¿De dónde nace la rivalidad? ¿Cruz Azul-América? A mediados de la década de los 60, Cruz Azul consiguió su ascenso a Primera División. Por su parte, los millonetas llevaban años siendo uno de los mejores equipos de la liga, pero en 1968 llegó el primer título para los cementeros y comenzó una nueva historia. Ya con dos campeonatos oficiales, llegaría la campaña 71-72. Cruz Azul dejó Hidalgo y se mudó al Estadio Azteca para compartir casa con los de Cuapa, primer punto de inflexión para aumentar las tensiones. En dicha temporada, los celestes y las águilas llegaron a las semifinales. La máquina venció a las chivas y América a Monterrey, para asisitarse por primera vez en una final a juego único en el Coloso de Santa Úrsula. Para sorpresa de propios y extraños, Cruz Azul humilló al América con un marcador final de 4-1 y levantó su tercer campeonato, el primero de tres consecutivos que ganaría en años posteriores. Un año después de la hegemonía fue cuando surgió la denominación de Clásico Joven, específicamente en la final en la que el América pudo vencer a los cementeros. Ahí fue cuando el periodista Gerardo Peña bautizó al partido como Clásico Joven, admitiendo años después que no hubo una razón específica, simplemente lo dijo al momento, pero sin saberlo, tituló a una de las máximas rivalidades del fútbol mexicano. Cruz Azul vs. América Ferro Táchico Joven FELL dlatego, ¿no? 火 núcleo Qu dumbbelleste es aros